Y muchas más invitaciones porque se vienen muchas actividades en nuestra región, en este caso en la localidad de Lucio B. López, en el Bar Aguará. Allí estuvimos hablando con Fabián, que es uno de los dueños del bar, que nos comenta sobre muchas actividades que se vienen para este mes de febrero. Nos detalla todas las actividades, pero también nos hace un balance de lo que fue este mes de enero con muchos eventos que tuvieron. Estuvimos trabajando con distintos eventos. Uno de ellos fue Yo necesito un río, de la localidad de Carcadañá, que cuenta toda la historia del lugar, con música y poemas y una exposición de fotografía, que van a volver a estar el 25 de febrero acá en el bar. Y bueno, también tuvimos un tributo a Charlie García. Y próximamente vamos a tener una obra de teatro de unas chicas de Buenos Aires, un poeta que también con música van a contar cosas también de la zona, que a nosotros eso es lo que nos interesa. Hacer conocer a la gente del lugar donde estamos y donde vivimos, que uno a veces piensa que hay otros lugares que son más lindos, y bueno, reconocer este lugar como nuestro, como propio. La verdad que estamos muy contentos y vemos que también se acerca gente de otras localidades, que eso a nosotros nos gusta mucho, que nos unamos, que nos complementemos como región. Y bueno, a nosotros también nos interesa el conocimiento turístico que tenemos de la zona. Acá nosotros en Lucio tenemos la suerte de estar en un lugar que, bueno, está al lado del río, tenemos una reserva que compartimos con Luis Palacio, que es el carancho Diablo, la usina, y bueno, y contarles que también próximamente estamos trabajando para abrir un hostel, que bueno, vamos a trabajar también con gente ciclista, que le interese el conocimiento de los caminos rurales, y bueno, y discutir todos esos lugares. Nosotros hace que abrimos, desde el invierno hicimos distintos recorridos, al manantial, a la playa Estudiantes, y distintos lugares que son muy, muy atractivos para la zona, para todos los amigos de la zona, así que el que se quiera acercar o pueda ir en formación, estamos a disposición de llevarlos. Quedan estos espectáculos que te estuve diciendo, de la obra de teatro, de los poemas, yo necesito un río que va a volver a estar por pedido del público, y bueno, y seguiremos así hasta el invierno, que después ya prepararíamos otra parte para esa época, otoño-inverno, invierno que sería más adentro, ¿no? Bueno, destacar también que varios de estos shows que han tenido y obras que han hecho han sido a la gorra, no es que se cobraba una entrada ni nada por el estilo. Exactamente, eso es lo que buscamos, que en estos momentos difíciles que estamos viviendo, que bueno, que la gente igualmente pueda acercarse y compartir un rato lindo. Nosotros ofrecemos pizza de masa madre, que son muy ricas, y bueno, y empanadas, picadas, cerveza artesanal, y bueno, todas esas cositas. Invitar a todos a que vengan a conocer a Guara. Sí, sí, que vengan a conocer y a pasar un rato lindo en compañía de todo, con toda la gente.